Música Quiero mandar un fraternal saludo en esta Semana Santa, que sea una oportunidad para el reencuentro entre todos como hermanos, para acompañar a Cristo que hoy en día sufre una vez más crucificado por nosotros. Es crucificado cada vez cuando no respetamos las medidas de cuidado, cuando no somos capaces de tener un compromiso social y comunitario para el autocuidado para detener esta pandemia. Que esta Semana Santa realmente sea la ocasión para animarnos más y para vivir más cristianamente este encuentro y pidiéndole a Cristo que va a resucitar, que nos ayude a salir de esta cruz que estamos viviendo como humanidad. Mis bendiciones. Música